¿Qué creen que hay allí en la casa? Vamos a ver Stay tuned A ver si no hay traje Aquí más todo el traje Sí, es verdad La mosca Ahí en la casa y primero lo primero A comer Ya volvimos Vamos a hacer este video rápido Esto ahorita Lo mejor para el final Esto es Una Una memoria Para la cámara Es de 128 GB Este Es un head trap Head trap Quick click Este es para ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ni modo Ah caray Se lo robaron Esto es por abajo Bueno Más allá Entonces es Esta cosita Este Este yo creo que es para cuando 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 se quiere poner aquí la de esta Lo van en una moto o algo así Cuando van en una moto o así Se ponen en la cámara aquí Yo pienso que si van Chum 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 Pretty cool Ya está Y este Primero Una liga Otra liga Oh Oh my god Yo pienso que esto va así Y esto Algo así Algo así Pretty cool Next Ahora sigue este Que a ver A ver si no le falla otra vez Ahora yo pienso que siempre De acá de abajo Ay no macha ya Este es un palito Es un palito Que se usa así Y Pero este es Esto es más para cuando Van a nadar Se meten a nadar Hay andan así O cuando andan en el agua Y este Y se les Como se les cae Este Y hagan de cuenta Si Este Es un como un flotador Para que se miren Van puseando Y pum Se le cae Este no se les pierda Y flota para atrás Eso Muy bonito Y si Ahora Lo mejor Ok Ahora si Ah esta es la Esta es la cámara Es una GoPro Hero 9 Black Miren un Estruchito Muy bonito Oh my god This looks really 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 nice A ver esto es solamente Papelitos Papelitos nada más Esto es lo que trae Pero Esto es lo que queremos Si no A ver que no trae la boca Trae su cargador Una pila Un Ah esta de Para que será Trae esto Esto Y otro de estos Eso Hay mucho para que sea Pero ahora Esta es la pila Y si el cargador Y esto se puede Duperarse Pero esto no se dice Ni esto So ¿Dice qué? Bueno El primero Cuando se prende Ah si Si es Si es Si es No se para Que es Esto Oh Ahí está Este se mete Para aquí Y Este Se mete Allí Y después Con este Bueno Ya Esto es para Bueno Como se puede hacer Como se explica así O Como le digo Si van a nadar Y se les fall Esto es lo que trae para arriba Fue genial Muy bonito Ahora vamos a tratarla Para ver Como está todo No quería aprender Pero vamos No tiene la materia Ahora Vamos a ver A ver Ay wey Oh my god Ahí está Todo La basura Oh my god Coño lo que al usar esta GoPro aceptan los términos de los usos aceptar ah, el Google me instalará una aplicación, a ver ahorita volvemos a ver según ya estoy grabando a ver a ver, vamos a ver oh my god pero es que no se ahí se ve hay que darle unboxing ahí me dicen si les gustó o no les gustó, muchas gracias por ver el video y hasta la otra